Esta es la Nicaragua linda y bendita, donde los productores aprovechan cada palmo de la tierra fértil, misma que con amor y dedicación, trabajan en los diferentes rubros para producir el alimento de las familias nicaragüenses en seguridad, gracias a la presencia de oficiales que ejecutan el plan de seguridad en el campo. La policía ha estado trabajando muy de cerca con nosotros y las coordinaciones han sido excelentes, pues gracias a Dios por el momento no hemos tenido problemas en lo que es la seguridad dentro de nuestro perímetro. Para avanzar más la economía de uno y trabajar con más aliento uno, porque así uno tiene miedo también de trabajar para decirme otras palabras para otro, trabajamos para los propios porque estamos cuidados más por parte de la policía y es lo bueno que el gobierno ha hecho también, que ahora ha puesto a policía y ejército a todos lados. Cuando hay problemas los llamamos, ellos vienen a colaborar pues con el ganadero, esto nos brinda apoyo, seguridad y es bueno pues que ellos estén aquí visitándonos. La coordinación entre las diferentes instituciones del buen gobierno que trabajan directamente con los productores es un lazo que se fortalece día a día en beneficio de las familias nicaragüenses. La seguridad es paz, la seguridad es prosperidad, la seguridad es estabilidad, la seguridad es bienestar para todos y todos los nicaragüenses y la seguridad conlleva a que haya garantía para el productor de frijoles, para el productor de cacao, para el ganadero, de tener la certeza que no lo van a matar, no lo van a robar y no lo van a secuestrar. Aquí hay un plan que también ya se cerró, un plan de la seguridad de la salida de la cosecha en el campo, ahí está nuestra Policía Nacional. Este plan es un aseguramiento de todo, pues desde la parte de las personas que trabajan en el campo, hasta los pagos, los pagos que se realizan en el campo. La relación que existe con nuestra policía, la policía del pueblo, nos ha permitido que Rosita tenga paz y tranquilidad, nos ha permitido que Rosita haya mejor comercio, haya mejor actividad productiva, nos ha permitido que Rosita se desarrolle. La seguridad alimentaria y el crecimiento productivo del país son aspectos que le han permitido a Nicaragua ser elegida para ocupar la vicepresidencia de la conferencia regional de la FAO durante el periodo marzo 2022 a marzo 2024.